Listo. Entonces, bueno, como ya escucharon, la mayor parte de mis labores se dedican a hacer evaluaciones de larga escala o de gran escala y esas evaluaciones, bueno, pues son normalmente las que llevan a cabo los gobiernos, las instituciones, los espacios más de comparación internacional para medir qué ocurre a nivel sistémico. Sin embargo, pues una evaluación que es todavía más importante es la evaluación en el aula y que en este momento puede ser no solo el parteaguas de un buen diagnóstico, de una buena nivelación a todos los estudiantes que se van a incorporar en los próximos ciclos al sistema educativo y de aquellos desde luego que van a continuar, sino que además podemos entender cuáles desafíos pueden estar presentes en el sistema de aprendizaje y cómo podemos ayudar a resolverlo, cómo podemos ayudar a afrontarlo si conversamos con los estudiantes, con las familias, con nuestros colegas docentes desde una perspectiva en la que la evaluación cobre un nuevo significado. Así que vamos a hablar hoy, en vez de grandes sistemas de evaluación, vamos a hablar quizá del más grande sistema de evaluación en el mundo, que es la evaluación en el aula. Bueno, como ustedes saben, la escena educativa, como ya dijimos, ha puesto varios énfasis en los espacios, en las escuelas, en las autoridades, en los gobiernos, pero creo que estas afectaciones tan profundas no se han todavía visto en la gran dimensión en la que van a afectar, como es en el sistema educativo. Y en el sistema educativo en particular, en dos componentes, en dos de los pilares del sistema educativo, que son el talento docente, el talento en el que todos los que dan clase frente a grupo, que están en el aula y que cuando cierran esa puerta comienza a ocurrir el verdadero aprendizaje, y propiamente el aprendizaje de los educandos. Y estas esferas que presentan no solo los mayores desafíos, sino también las mayores cantidades de esfuerzos, no siempre tenemos claro cómo lo vamos a abordar. Entonces, esta lámina que les presento aquí es una lámina que viene de un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo y que muestra 26 países de Latinoamérica en cinco áreas, en cinco componentes, respecto a qué tan factible es que las estrategias para los siguientes ciclos educativos, por lo menos el que está por comenzar, o que ya comenzó en algunos países, se resuelva a través de un sistema digital. Entonces, bueno, como suele ocurrir, eso es un semáforo, donde está lo verde es que está bastante mejor, y donde está lo rojo es que el país no está muy bien. Si ustedes observan la gráfica, tenemos aquí cinco aspectos de los que podemos conversar. El primero es la conectividad a las escuelas, las plataformas digitales es el segundo, el sistema de tutoreo, de acompañamiento virtual, y luego, bueno, pues el conjunto de paquetes digitales, digamos, para acompañar el aprendizaje, para reforzar tareas, para entrar en dinámicas de aprendizaje, más allá de los momentos en los que hay interacción con el aula virtual, y desde luego, pues el conjunto de contenidos, la casa de datos y de contenidos que están ahí. Y si ustedes observan ahora qué pasa a nivel de países, según este estudio, el único país que tiene, que cuenta, digamos, con las herramientas, las estrategias y los contenidos para afrontar esta pandemia de manera digital es Uruguay. Y claro, algunos tenemos algunas fortalezas, algunas debilidades, y por ejemplo, podemos ver que México, bueno, tiene un buen centro de recursos digitales, pero en todo lo demás estamos como que bastante bajos, ¿no? No tenemos un buen sistema, lo cual se ha podido ver en estos meses, y sobre todo porque, bueno, en las áreas urbanas tenemos un gran acceso a la conectividad, pero en las áreas rurales realmente tenemos muchos desafíos todavía. Con este contexto, entonces, muchas de las estrategias de aprender a distancia, de meter el sistema digital para que acompañe a todos los docentes, a todas las familias, a todos los estudiantes, se vuelve algo que, bueno, fomenta la desigualdad, pero al mismo tiempo hace que muchos de nosotros nos sintamos perdidos, que no sepamos qué hacer, pero eso no cambia las metas del sistema educativo, no cambia el desafío central de la educación, y como docentes, bueno, tenemos que seguir enfocándonos en el principal objetivo de todo sistema educativo, asegurar el derecho de las y los estudiantes, de las y los niños, los jóvenes, los adolescentes, a aprender. Y bueno, pues les quiero contar que existen al menos tres formas progresivas de negar a una persona su derecho a la educación. El primero, pues desde luego, el más elemental, es restringir el acceso a la escuela digna. Que esta escuela sea pertinente, que la oferta sea pertinente, que sea oportuna, que se pueda acceder a ella, bueno, pues sí. Y ahí tenemos todavía un reto en el país, pero eso no lo podemos resolver a nivel del aula. Otro que ya tiene que ver con nuestro trabajo en el aula es expulsar del sistema escolar a los estudiantes. Normalmente le llaman abandono, los indicadores le llaman abandono, pero ustedes estarán de acuerdo conmigo en que los chicos no se van de las escuelas porque quieren, en que los chicos en general, los niños y las niñas, no abandonan la escuela, sino que hay condiciones estructurales, condiciones de pobreza, de muchas situaciones personales, individuales y también sociales, que hacen que no existan las condiciones mínimas para asistir al sistema, para asistir a la escuela y para permanecer en él. Y esa entonces es la segunda forma progresiva. Digo, alguien ya accede a la escuela y después no puede permanecer en ella. No obstante, lo que más ataña a nuestras clases, es lo que más ataña a lo que está en nuestra responsabilidad. Es el tercer rasgo progresivo de negar este derecho a la educación y es fomentar el engaño social y simular que existe aprendizaje durante la escolarización cuando no hay tal. Y este es precisamente el que se puede confrontar, el que se puede afrontar desde una perspectiva de la evaluación. Así que vamos a continuar. La evaluación es en sí el derecho a saber. El derecho a saber, el derecho a conocer, el derecho al diagnóstico, es también el derecho a saber qué estrategias puedo adecuar para insistir en el aprendizaje. Para que no me desanime como estudiante, para que no me desanime como profesor, como autoridad, como escolar y pueda volver los ojos al aprendizaje. Y para eso es necesario comprender, explicar, conversar y hablar con todo el mundo todas las veces que sea necesario para explicar que a lo largo de la educación formal existen muchos aprendizajes. Y de hecho existen conjuntos de aprendizajes, pero que algunos de esos conjuntos son esenciales. Y que estos aprendizajes esenciales no son renunciables, forman parte de ese paquete de derechos de todos. Por tanto, deben garantizarse a todos los estudiantes por igual. Algunos, desde luego, tienen mayores condiciones, no solo socioeconómicas, también culturales, también han tenido un desarrollo más saludable, más favorable para el aprendizaje y para la sociedad en sí. Pero no podemos dejar de lado, no podemos olvidar que los aprendizajes esenciales es de lo que no se debe privar a nadie. Y que la privación de ese aprendizaje implica la negación de un derecho. Y que como tal, estamos haciendo muchas cosas que debemos absorber, debemos comprender y para lo cual es necesario evaluar. De tal suerte que evaluar, y evaluar constantemente y de manera secuencial lo aprendido, nos ayuda a generar estrategias, adaptar estrategias. Y en este caso, a remediar y a nivelar las potenciales pérdidas de aprendizaje que hubo durante el ciclo que ya acabó acá en México. Sabemos que nos escuchan docentes de muchos países de la región, pero seguramente compartimos muchas cosas. Y aquí en México, recién terminamos el ciclo escolar, y hay una cosa que nos distinguió. Que dentro de todo el sistema, dependiendo de la región, dependiendo del sistema escolar, dependiendo de las capacidades escolares, los aprendizajes se fueron dando a partir de los programas virtuales, pero que no tenemos evidencia en ningún lado del país que nos diga cuánto aprendieron los chicos. Entonces, vamos a asumir que aprendieron, pasaron de año, pero seguramente vamos a tener una serie de desafíos cuando comience el siguiente ciclo escolar. Así que, con base en eso, nosotros necesitamos decidir qué tipo de estrategias vamos a hacer para seguir garantizando los aprendizajes esenciales y hacerlo en forma oportuna, será sin duda una acción vital en el siguiente ciclo escolar. Dicho esto, tenemos entonces que hay cinco prejuicios sobre la evaluación, porque hasta aquí todo el mundo va a decir, claro, pero ¿cómo vamos a evaluar a los niños si no aprendieron y es injusto y vamos a salir mal? Yo creo que una de las grandes faltas de virtud aquí en México cuando hizo el cambio y cuando se eliminó al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación fue que se usaron estos cinco prejuicios para hablar de él y al mismo tiempo se generalizaron estos prejuicios incluso entre los docentes. Entonces, ¿cuáles son los prejuicios sobre la evaluación? Bueno, pues el primero, diría yo, es que parece que las evaluaciones siempre se hacen al final de algo, como que se tienen que hacer cuando algo termina, como que es lo último que ocurre y después de eso lo único que podemos hacer pues es devolver una nota o algo por ahí. Entonces, el primer prejuicio es que se hace al final y no es cierto. De hecho, la sugerencia sobre el aula es hacerlo en los primeros días y ya veremos cómo. Segundo, que esto debe durar un tiempo específico, como si fuese necesario que las evaluaciones tuvieran que estandarizarse, hacerse un tiempo específico y bueno, para algunos casos sí, ¿no? Como es el caso a lo mejor para que todos los estudiantes estén en igualdad de condiciones, pero cuando queremos ver cuánto sabe alguien para ayudarle a aprender, el tiempo es lo que se necesita, un minuto o una hora. Lo segundo es que creemos que el examen es igual a una evaluación y por tanto, tiene que ser estrictamente individual. y bueno, pues eso no tiene ningún sentido. Yo puedo evaluar a un grupo de alumnos con la intención siempre diagnóstica, formativa, con la intención de conocer cuánto saben sobre un tema particular. Saber si pueden colaborar, saber si aprendieron a leer, saber si pueden resolver un problema, necesariamente demanda la participación de más de un alumno. Cuarto, que es una prueba escrita. ¿Por qué una evaluación es una prueba escrita? No tiene ningún sentido. Entonces, bueno, pues ya vamos viendo que la evaluación no es ninguna de esas cuatro. Y la quinta y más importante tal vez de estos prejuicios es que creemos que el resultado de una evaluación necesariamente tiene que ser una calificación. Entonces, claro, todo el mundo se angustia porque como nos van a evaluar o vamos a evaluar, hay que devolver y entonces nos metemos con los prejuicios de la calificación y creemos que le tenemos que decir a un chico ¿qué crees? Tienes un 5, no sabes nada y por tanto todo el mundo se angustia alrededor de la evaluación. Entonces, bueno, si nosotros nos quitamos estos prejuicios, si nosotros eliminamos esta situación de nuestro pensamiento, de nuestra situación cotidiana, en esta nueva normalidad tenemos la oportunidad de dar nuevos significados a todo. Así como tenemos nuevos significados para estar en familia, para compartir en casa, para a lo mejor no ir a un bar, pero ver a nuestros amigos más tiempo. Así como eso, la evaluación también puede adquirir nuevos significados. Y lo primero que deberíamos tal vez incluir es que una educación auténtica debe confrontar a los aprendizajes simulados. y eso nos remite a una analogía, permítanme, el uso de jurado versus entrenador. Esto se lo estoy copiando a un investigador que es un amigo mío también y que le tengo mucha estima y mucho respeto. Y bueno, pues este es de Pedro Varela y él dijo en alguna entrevista alguna vez, por ahí a la OEI, me parece, que nosotros tenemos el doble papel como docentes de ser jurado y de ser entrenador. Y claro, porque somos jurados tenemos que calificar y al final nos exige el sistema que pongamos una nota y que pongamos una calificación y que hagamos todo eso. Pero también nos pide que los entrenemos. Y cuando digo que los entrenemos no es que los entrenemos en el sentido estricto, sino tenemos que hacer ese papel de acompañar, de cuidar, de enseñar, de procurar, de ir llevando de la mano, de hacer que sean cada vez mejores. Y si eso es lo que queremos de los estudiantes, pues entonces no podemos jugar o preferir el rol de ser el jurado. El jurado realmente es muy secundario. Así que deberíamos quedarnos con la parte de ser entrenadores para fomentar una educación auténtica y dejar de lado los aprendizajes simulados. Y para eso, sería más fácil entonces nuestra tarea porque es más fácil valorar, en este caso los aprendizajes, valorar lo que se aprende, valorar el dominio, el avance, valorar la comprensión del sistema real de los aprendizajes, valorar cuando uno ya tiene mayor dominio en la lectura, valorar cuando uno ya aprendió a sumar, luego a multiplicar y operaciones aritméticas o matemática más avanzada, que simplemente aceptar que lo que me están diciendo es verdad. Pero también porque es más útil comprender que acertar. Y esto tiene que ver con la evaluación. Estamos muy acostumbrados incluso a los formatos de las pruebas estandarizadas en las que uno tiene que acertar a la respuesta correcta, en la que pareciera que comprender es un elemento deseable, pero no imprescindible para probar. que además aprender es un elemento que podría lograrse sin comprender y que entonces tal vez con una vaga noción de algo si acierto eso que simula aprendizaje yo lo puedo dar por bueno como jurado por un aprendizaje. Y bueno, pues desde luego ustedes estarán de acuerdo conmigo con esta tercera que es más amable conversar que repetir. Entonces, en vez de gastar tiempo en pedirle a mi alumno que repita lo que le enseñé y el alumno aprenda a ver cómo le gusta que, cómo me gusta a mí como docente que me conteste y luego a él cómo, cómo encuentras un método para poder ahí memorizar cosas y repetirlas como yo quiero, pues tal vez podríamos conversar y esto puede convertirse en un diálogo grupal que permita incluso sistematizar o hacer más ágiles ciertas tareas como evaluar o mejor dicho calificar que no es lo mismo. A mí si algo me da flojera cuando estoy dando clases muy entusiastas es cuando llega el momento del examen pero no el momento del examen propiamente sino que tengo que calificar. O sea, la repetición no es un aprendizaje de pronto muy significativo y ahí podemos incorporar tareas de coevaluación ya les voy a explicar más tarde esto cómo y por qué esto es más útil pero también es más significativo hacer que repetir. Entonces, en vez de pedirle repita el ejercicio de la clase de la semana pasada para ver que usted aprendió pues le puedo plantear retos que me provoquen y que lo provocan a los estudiantes mayor goce poniendo en práctica esos aprendizajes pero en nuevos contextos en nuevos escenarios y que hagan y que en el hacer me demuestren que aprendieron y que si no entonces yo veo cómo provoco aprendizajes hasta con ese ejercicio de hacer en vez de pedirles que repita. Y esta última que desde luego es más relevante aprender que memorizar. Y por si queda algo de duda sobre a qué me refiero con aprender pues lo que estoy diciendo es que es asimilar o comprender una idea o un conocimiento por completo hacerse dueño de esa idea y de ese conocimiento y el auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo es el aprendizaje que tiene sentido. Entonces hay muchas ventajas en hacerlo de esta manera y en ser un docente que se acerca que produce que provoca y que incorpora la práctica de la evaluación como una práctica cotidiana. Y entonces bueno aquí les traigo una propuesta para que es no nada más hablar de lo bonito sino también hablar del cómo y este cómo tiene que ver con la evaluación formativa más la co-evaluación que nos da una diversidad enorme una riqueza gigante y que además depende especialmente de la dinámica del maestro con los y las estudiantes pero también de los de todos los contextos de todos los argumentos de todas las herramientas que haya en el ambiente es decir no tiene que remitirse a si yo soy un profesor de Sonora me tengo que tomar un ejemplo que venga de la Ciudad de México o por el contrario si estoy en la península de Yucatán o estoy en Oaxaca que es el sur de México pues me tenga que remitir a conceptos que tal vez en mi contexto no se dan entonces la evaluación formativa con la co-evaluación me permite incorporar el contexto completamente de manera completamente natural y aquí les traigo cuatro pero hay bastantes más pero estos cuatro sirven para dar una buena una buena entrada y dar un buen acercamiento a este este conjunto de evaluaciones que nos permite acercarnos a aprender y sobre todo ayudarnos a diagnosticar y nivelar esos aprendizajes esenciales que probablemente van a hacer mucha falta en las próximas semanas cuando empieza a comenzar el ciclo académico de este 2020 2021 entonces primero los test de entrada por simple por directo pero sobre todo por necesario les sugiero ampliamente que cuando empiezan sus ciclos y ya conozcan a sus alumnos y ya los conocían mejor pero si no los conocen bueno se aprenden los nombres quienes son de dónde vienen qué hacen qué les gusta tratan de darse una idea como siempre hacemos los docentes y en algún punto pero más o menos pronto digamos después de la primera semana máximo empezamos un proceso interactivo donde todos los estudiantes puedan identificar las limitaciones establecer las metas de aprendizaje comprender de qué se trata comprender dónde debía terminar el ciclo académico anterior que tal vez no alcanzaron a aprender todo lo que debían aprender ver de dónde deberíamos partir pero avisarles que somos conscientes que no vamos a partir de ahí y establecer este proceso de test de entrada en el que en realidad no se pone a los estudiantes a dar el test nada más sino le explicamos el contenido de lo que podría ser un test o una prueba o un examen y les ponemos entonces todos los contenidos que corresponden al ciclo previo al ciclo previo y entonces revisamos con ello en un diálogo y luego con algunas pequeñas evidencias grupales que no tienen nada que ver con entregar calificaciones ni con nada pero sí vamos haciendo ese examen y lo vamos resolviendo con ellos como si fuera un examen final del ciclo anterior si tengo mis alumnos de sexto año pues les evaluo todo quinto y entonces con eso con ellos me pongo a revisar todo lo que debíamos saber y sirve de manera de repaso pero también es una una forma diagnóstica colectiva que hace que el alumno se sitúe en sí mismo en sus aprendizajes y diga tal vez tengo que reforzar esto o señor profesor yo o profesora ¿verdad? yo no aprendí eso ni siquiera sé de qué me está hablando y es sumamente útil después de ello podemos usar los que les llaman pruebas test exámenes de un minuto que para verificar y confirmar si vamos avanzando con esta nivelación podría hacerse en la segunda y en la tercera semana uno rapidito pero que ponga también el énfasis en el desempeño individual y también el énfasis también en una actividad grupal y que podamos saltar de uno al otro para que los estudiantes estén comparando sus aprendizajes es una cosa rápida a ver todo el mundo entendimos esto si ya repasamos ya estamos poniéndonos algo de nivelación entonces vamos todos esto a veces lo conocen como el típico cierren sus cuadernos saquen una hoja y un lápiz pero no tiene por qué hacer así y tampoco tiene por qué contar para una calificación como ya habíamos dicho en el transcurso en el transcurso de la clase sacamos entonces una pregunta respondemos rápido en un minuto vemos eso como como se evocan los conocimientos previos como se evocan y se vacían sobre una sobre un problema concreto y después no tiene ni siquiera que entregarse una hoja se puede analizar en viva voz y que todos lo resuelvan de manera colectiva es más alguien puede dar la primera respuesta para que no se sientan intimidados y después alguien más completarlo y alguien más completarlo y uno como profesor puede ir ayudando hasta que con la colección de las respuestas y las mejores respuestas podamos todos aprender mientras vamos evaluando es importantísimo llevar una bitácora de las preguntas porque entonces uno va llevando la secuencia de cómo uno va agotándolos cada uno de los temas y de los contenidos y sobre todo de los aprendizajes previstos y yo recomiendo poner en dos líneas si nos gustan los colores podrían poner uno en azul y otro en negro uno en verde y otro en amarillo de tal suerte que los aprendizajes esenciales siempre se refuerzan siempre se avanza hacia ellos siempre se camina de la mano con ellos y cuando un aprendizaje esencial no ha hecho clic no ha sentado no ha logrado permear a todos y cada uno de nuestros estudiantes volvemos a él una clase después dos horas después máximo una semana después hasta garantizar que ya todos están aprendiendo esos aprendizajes esenciales perdón estoy viendo la hora porque luego me quedo aquí conversando de más y luego claro tenemos la parte de los grupos colaborativos que es una técnica cooperativa de aprendizaje en el que se intercambian opiniones para hallar y consolidar una respuesta ante un planteamiento esta es súper enriquecedora porque a diferencia del test de un minuto uno puede crear un problema que se lleve bastantes minutos más uno puede crear un problema de colaboración extra clase como resolver un problema por ejemplo si en la colonia en el barrio falta alguna hay un problema de basura o hay un problema de agua y estamos abordando algo que tenga que ver con eso o si estamos pensando que se van a distribuir algunas cosas dentro de la escuela y que estamos pensando en distribución de recursos o distribución o aporte de algunas condiciones extraordinarias uno podría dejar problemas que tengan una solución específica objetiva pero que al mismo tiempo hay un aprendizaje específico y que al mismo tiempo lo resuelvan los alumnos como un proyecto colectivo en el que todos pueden y deben pasar a explicar un pedazo del problema y un pedazo de la solución de tal suerte que se vaya enriqueciendo y consolidando la respuesta ante un planteamiento y lo mejor de esto es que estos estudios de caso que se responden de manera colaborativa lo pueden abordar los estudiantes pero también lo pueden abordar los profesores y lo pueden compartir los profesores y entonces pueden hacer como un banco un conjunto de casos un conjunto de preguntas que pueden irse compartiendo entre todos los profesores de la escuela y se pueden incluso mandar a otras escuelas para ver cómo los resuelven y entonces esto se puede convertir en algo más profundo que es el análisis de casos y entonces en el análisis de casos uno está haciendo una evaluación de manera grupal para ver cómo uno como profesor y ahí ya devuelve la información de la evaluación a uno como profesor está avanzando en que los alumnos aprendan este conocimiento o desarrollan las habilidades pero al mismo tiempo puede explorar cosas que serían muy difíciles de evaluar mediante pruebas escritas como criterios como ustedes saben una competencia que se conforma con actitudes con habilidades con conocimientos pues uno a veces en un examen a menudo no se puede valorar ningún tipo de actitud es muy complicado en cambio uno en un análisis de casos de manera grupal donde hay componentes éticos donde hay componentes que tienen mayor subjetividad pero que hay una dirección clara hacia dónde están por ejemplo los cursos éticos de los no éticos es evidente que uno puede plantear análisis de casos de manera grupal evaluar lo que pasa grupalmente y luego empezar a identificar alumno por alumno para ver a cada estudiante cómo va ocurriendo su progreso y uno puede hacer en su bitácora al final de la clase y apuntar pequeñas notas para intervenir después recuerden que la meta al final es que nuestros estudiantes aprendan significativamente tengan aprendizajes significativos pero garanticemos los esenciales y que al mismo tiempo nosotros vayamos teniendo evidencias de que va ocurriendo un proceso de aprendizaje de acompañarlo de poder tener herramientas e información para generar mejores estrategias y bueno pues en este ámbito como ya se dieron cuenta pues soy un entusiasta de que del aula hagamos esferas o grupos de colaboración y para esto entonces pues tenemos estos tres al menos instrumentos que tienen nombre o estas tres formas de evaluación que tienen nombre que es la auto-evaluación yo creo que cuando la auto-evaluación no conlleva una calificación es muy poderosa es muy clara puede ser muy nítida y puede ayudar mucho a los diagnósticos sobre todo si hay confianza y se construye confianza entre los estudiantes y el docente de tal forma que el estudiante sabe que el docente va a abordar los problemas de manera confidencial lo va a hacer en privado lo va a hacer uno a uno créanme las y los estudiantes nos pueden decir con mucha claridad qué es lo que les hace falta qué es lo que les sobra en términos del ritmo de la clase qué cosas se les dificulta dónde necesita el apoyo y uno lograr mejor las metas de aprendizaje y la parte secuencial cuando la auto-evaluación funciona con estas con estas medidas otra forma que ayuda muchísimo según estos autores pero también yo lo he puesto en práctica en mis clases es la evaluación entre iguales la evaluación entre iguales pues entre docentes se da se da con cierta con cierta facilidad pero los estudiantes pueden aprender también y no se trata de que me califique mi compañero no se trata de que como estudiante les revuelva los exámenes y entonces entre ellos con los exámenes revueltos se califiquen la evaluación entre iguales significa que podamos tener actividades compartidas en la que los estudiantes sin calificación incluso puedan señalar si alguien más está o complementar la respuesta pero al mismo tiempo valorar el nivel de profundidad de aprendizaje de respuesta la calidad de las respuestas ante planteamientos y bueno pues como estoy haciendo énfasis en la co-evaluación aquí les he puesto más texto que es yo diría lo que debería llevar de la mano con un sentido muy informativo las primeras evaluaciones sobre todo las evaluaciones diagnósticas para ayudarnos a nivelar que es aquel en el que el docente comparte la responsabilidad de la tarea con el estudiante de tal suerte que el estudiante puede no solo se apropia del contenido que debería aprender sino que se apropia de los métodos se apropia de lo que está adelante conoce de qué está hablando aunque todavía ya no sepa cómo es ese objeto y además se involucra o esta forma de evaluación involucra activamente a los estudiantes en la toma de decisiones para la evaluación es decir aunque a uno le parezca y con el expertise que uno tiene le parezca que cierto tema probablemente tenga un mayor despliegue o deba llevar una mayor cantidad de puntos los estudiantes pueden ir poniendo el tono y poniendo las dimensiones de qué evaluar de cómo evaluarle y tomar decisiones alrededor de ello que pueden ser muy nutritivas para nosotros en nuestra clase entonces cuando docentes y estudiantes conjuntamente clarifican los objetivos del aprendizaje definen los criterios estándares para su calificación ambas partes interactúan para alcanzar el objetivo compartido de desarrollar una evaluación consensuada pero lo más importante es que comparten el objetivo de aprender porque una vez que ya todos estamos claros sobre a dónde vamos por qué vamos allá cómo lo vamos a hacer es mucho más fácil es una muy buena inversión inversión de tiempo sobre todo a ver la evaluación formativa es un rasgo que debiera ser distintivo de estas evaluaciones que les he presentado porque el sentido es formar es avanzar en el sistema es avanzar en el sistema de aprendizajes quiero decir y avanzar en él implica ir haciendo secuencias entonces ir formando todo el sentido del currículum todo el sentido como una estrategia pedagógica y orientar a la evaluación con un sentido pedagógico y hacer de la evaluación en sí mismo una herramienta pedagógica es me parece la forma más eficiente y más más auténtica de crear y de fomentar los derechos del aprendizaje y por qué bueno pues miren si ustedes en la evaluación formativa ocupan estos seis puntos que es hacer una orientación explícita y dejarlo claro de nuevo qué es lo que se espera que aprendan tener referentes claros realistas y aspiracionales donde lo realista es todo esto vamos a aprender estos son los objetivos esenciales nadie puede dejar de aprender esto pero si vamos a un ritmo súper bien entonces podemos revisar dos o tres cosas que son más allá de las metas del curso eso es muy inspirador si el aprendizaje se logra ser graduado con la identificación de niveles de desempeño donde dice bueno esto es lo mínimo que puede ocurrir pero esto es lo esperado y esto sería genial este grupo sería genial si todos pudieran aprender esto eso es un componente esencial de la evaluación formativa si en la devaluación de los resultados hago un ejercicio integral que informa qué que informa por qué e informa para qué entonces en esta evaluación del aprendizaje logramos establecer en sí mismo una dinámica de aprendizaje que puede ser un aprendizaje anticipado y para eso es necesario que haya una participación activa ahora estamos en una oportunidad única de hacer que los estudiantes que además a más de uno a mí por ejemplo seguramente muchos de los estudiantes nos llevan ventaja en términos tecnológicos pero también han podido investigar más han leído más y han comparado este sistema con escuelas de otros países hoy más que nunca nos puede ayudar una participación activa en la que todos estemos juntos para construir referentes comunes en las que todos digamos esto es un nivel adecuado para que todos podamos hablar de estos referentes claros de estos referentes realistas y de generar estrategias de aprendizaje que sean evolutivas que vayan progresando y que tengan claridad en los elementos que se necesitan para mejorar que podamos encontrar ese conjunto de estrategias siempre orientando el aprendizaje con base en la evaluación porque entonces la evaluación deja de ser lo que los mitos nos dicen que eran estos prejuicios y pasa a ser una herramienta más que todo el tiempo está de la mano del aprendizaje y bueno pues esto de la integralidad es una cosa que hay que tomarse muy en serio porque es el arte y el método que los docentes tienen para el aprendizaje significativo para lograr ese aprendizaje verdaderamente significativo y que según Hall necesitamos tres al menos o combinar esos tres propósitos que se solapan y se complementan en la evaluación formativa y el primero es que permite orientar al estudiante en el rol del docente visto que en la evaluación ocurre un cambio del rol al compartir la función de evaluar y que esto normalmente nos lo atribuyen a los docentes como si fuera nuestro derecho pero también nuestra obligación única ese rol que decíamos de ser el jurado lo podemos cambiar ¿no? y entonces orientar a los estudiantes en el rol de los docentes es sumamente potente y también podemos instruir al estudiante ¿no? en relación con las peculiaridades del proceso mismo de la evaluación es decir no sólo qué se va a evaluar sino en las formas en las que vamos a evaluar qué hemos elegido que son las más apropiadas y que esas mismas desarrollan habilidades para comprender la parte dinámica del aprendizaje y entonces ahí sí podemos decir por eso cuando tú has aprendido por qué A por qué B por qué C y por qué A esto le ocurre lo que sigue entonces la evaluación empieza a tener un carácter mucho más colaborativo es una evaluación incluso a veces silenciosa en la que cuando alguien habla los demás están reflexionando y aprendiendo sobre la validez de lo que dice el que habla tanto el docente como los compañeros que son estudiantes y el tercero que sobre la base de estos logros o de los anteriores logros el estudiante puede realizar por sí mismo la evaluación de los resultados de aprendizaje esta auto evaluación que es muy significativa y cada vez más porque los estudiantes cada vez tienen mayor autonomía y entonces entender los procesos o sea los qué es primero qué se va a evaluar ¿no? compartir la función de evaluar con el docente luego entender cómo se evalúa porque bueno para eso se necesitan competencias se necesitan muchas estrategias y ser hábil y tener muchas habilidades para eso pero también para aprender y una vez que eso ocurre entonces los estudiantes están en capacidad de que cuando están en su tiempo sobre todo ahora que van a tener probablemente mucho menos tiempo dentro del aula y que van a estar más tiempo trabajando de manera autónoma en sus casas que van a estar yendo a lo mejor un día sí y un día no a la escuela que van a estar menos horas en el recinto escolar pues van a necesitar herramientas para lograr auto evaluarse en sus aprendizajes cotidianos para poder afrontar con éxito las clases presenciales y ahora sí los exámenes y todas las otras funciones escolares que son obligatorias o sea que no se salvan pero que puede que vengan mecanismos que sean más externos a nuestra aula y que nosotros les demos herramientas a los estudiantes y que nos compartamos con ellas las herramientas para que podamos con esas herramientas producir aprendizajes como ya veíamos más significativos entonces bueno ¿qué es esta primera conclusión? hay que evaluar y usar la evaluación como una estrategia didáctica hay que invertir el tiempo y el entusiasmo en evaluar hay que evaluar de manera permanente es una estrategia de diario didáctica uno evalúa o sea cuando uno se sube al metro uno sabe que tiene que pagar lo que vale el ticket del metro y el boleto del metro cuando uno lo va a pagar rápidamente evalúa si uno saca un billete de 20 y vale 5 le tienen que devolver 15 fácil todo el tiempo entonces hay que tener conciencia de que lo hacemos y de cómo lo hacemos luego hay que remitir a la cotidianidad como esto que acabo de decir ¿no? hay que buscar situaciones auténticas para que tengan sentido si no uno se siente examinado y hay que quitarnos la tentación de devolver una calificación de decir están mal desde el principio este ejercicio que acabo de hacer de cuánto vale el metro doy uno de 20 tengo dos boletos de metro cada uno vale 5 ¿cuánto me tienen que devolver? es una evaluación rápida de una cuenta pero la situación es completamente auténtica y esto ayuda porque en vez de interrumpir situaciones o dinámicas si las concebimos como un componente central de las estrategias didácticas la evaluación se va volviendo pues un un paso más un componente más de nuestro de nuestra pedagogía de nuestras habilidades pedagógicas y esto lo puse más grande y de negrito porque es muy importante hay que hacer una retroalimentación positiva de lo que está ocurriendo las palabras importan en la medida que sea factible no calificar no califiquen en la medida que no sea necesario yo sé que todos estamos tentados así nos enseñaron en nuestras épocas pero en la medida que no sea necesario calificar eviten la calificación van a ver que se ahorra un montón de tiempo y de disgustos solo piensen cómo hacer que ese que esa respuesta si no es la apropiada si le falta complementar si algo le falta esa respuesta si algo en las evaluaciones está siendo sistemáticamente incorrecto veamos la manera en que eso puede mejorar y eso es importante sobre todo porque va a llegar una gran cantidad de estudiantes a nuestras aulas que se hayan perdido de la oportunidad de aprender durante estos meses y que van a necesitar mucho apoyo y que van a llegar con miedo y que podemos ponerlos en la situación si no les ayudamos o si se sienten que el sistema está siendo muy agresivo con ellos o que no pueden estudiar como sus compañeros porque no tienen internet no tienen computadora no tienen los recursos eso ya es un problema muy grande en todos los países de América Central del Sur y también en algunas partes del Norte como para que nosotros nos sumemos en el sentido positivo las palabras importan y bueno finalmente el flujo de la evaluación no importa si es una evaluación de un minuto o si es una evaluación de un planteamiento grupal el flujo tiene que ser siempre el mismo para que ustedes no se sobrecarguen y no piensen que entonces evaluar y evaluar es cansadísimo yo me acuerdo cuando tenía había veces que tenía grupos en la universidad que eran de más de 100 alumnos entonces pues tenía que inventar métodos de evaluación por eso yo les decía al principio que cuando eran de calificar lo sufría mucho entonces bueno si voy a evaluar todos los días y todo el tiempo tengo que inventar sistemas que sean fáciles de administrar así que tengo que tener primero la situación problematizadora comprender el desafío tener las propuestas de solución recordemos que para muchos de los problemas que planteamos hay varias soluciones y que algunas van a estar bien y luego graduar la solución es decir esta es una mejor solución que esta pero incluso una solución errada puede tener componentes de aprendizaje que no sean errados y todo eso hacer que converja meterlo a mi sistema de pensamiento y decir bueno vamos a formalizarlo y a consolidarlo y voy a pensar en el resultado ¿cuál es el resultado? o sea ¿cuál es el resultado deseable? ¿cuál es lo que le llamamos el resultado correcto? ahora ¿qué acciones colectivas puedo hacer para remediarlo en el momento? hay veces que el error es una cosa muy local y se puede resolver en el mismo momento y ahí producir el aprendizaje entonces bueno pues puedo hacer una acción colectiva y lo muy importante es tener el sistema detrás digamos el que le llamamos usualmente la lista que nos permite hacer una aproximación individual no podemos perder de vista que al final tenemos seres humanos tenemos niños y niñas con sueños con aspiraciones con ilusiones con ganas y que ellos necesitan de nuestro toque individual entonces poner esas pequeñas notitas que nos remiten una calificación pero dicen a Juan le falta consolidar este aprendizaje o estaba cerca pero hay algo que no le permite darme una respuesta completamente apropiada ¿cómo hacemos para que Juan aprenda eso? es una pregunta que uno puede poner ahí y luego preguntarle a Juan oye ¿por qué crees Juan que pasó esto? y a lo mejor si tengo tres o cuatro alumnos en la misma situación puedo hacer entonces remitirme a una acción colectiva y bueno pues me despido con esta y todo este enfoque y toda esta idea de usar a la evaluación en un sentido como ya vieron completamente al revés de esta idea de que la evaluación tiene un sentido punitivo completamente en contra de que haya una idea de calificación y bueno todos los otros prejuicios que ya vimos todo va para poner esto en el centro que toda persona que todo niño y niña abrace sus raíces en donde sea que se encuentre en todo este mundo en el país en cualquier región del país o de nuestra bella América y que al mismo tiempo no por querer sus raíces no por estar dentro de un sistema que a lo mejor tiene muchas peculiaridades no pueda creer que le pueden crecer las alas y que puede y que tiene el derecho y que debe ejercer el derecho a aprender y ahí recibe el reto de todo nuestro sistema educativo con alto nivel de riqueza cultural requiere este sistema este esta idea de evaluar para diagnosticar de reconocer los aprendizajes esenciales es sólo con el fin de crear las condiciones para que cada niño desarrolle un aprendizaje significativo y transformador que le permita soñar con una vida mejor no podemos dejar que los efectos de la pandemia se instalen sobre todo en los más desprotegidos ni podemos dejar ni es justo permitir que los que tienen la menor cantidad de recursos que los que no pudieron aprender y se perdieron del aprendizaje en estos meses que los que no tienen condiciones favorables porque no tienen los recursos económicos tecnológicos o culturales para aprender de manera autónoma en sus casas porque no tienen el contexto cultural no aprendan lo que es esencial aprender para estar en la vida y para seguir aprendiendo porque no nos hemos comprometido a hacer un diagnóstico personal y a hacer un esfuerzo adicional en evaluarlos con el fin de que sigan aprendiendo y de que aprendan mejor en el curso que está por venir así que bueno pues muchas gracias y ahora vamos a abrir el espacio para pues para interactuar y para algunas preguntas gracias muchas muchas gracias Harvey gracias por por la por el webinar la verdad muy interesante todo el tema de la evaluación se vuelve un asunto muy importante y que todos estamos pues preocupados y ocupados en este en este asunto no no evidentemente tenemos muchísimas preguntas para que te hagas una idea tenemos ahorita 39 preguntas voy a tratar de sintetizar algunas porque algunas las podremos agrupar ya que no todas las ya que algunas preguntas se repiten vaya entonces si te parece empiezo con algunas preguntas nos vas haciendo nos vas dando tus tus respuestas o tu visión sobre sobre lo que lo que la audiencia está preguntando en estos momentos mira la primera dice dice así si no se hace como una prueba escrita la evaluación evidentemente de qué otra forma se puede hacer bueno dimos algunos ejemplos pero y bueno dimos en realidad cuatro estrategias yo suelo poner por ejemplo al grupo y cuando estamos en la parte diagnóstica sobre todo que es lo que nos interesa ahorita fomentar para que podamos hacer como recuperar aprendizajes pero también instalar los aprendizajes esenciales que están pendientes la primera aproximación es muy sencilla hago una situación problematizadora que demanda de recursos demanda de ciertos aprendizajes y que son muy específicos planteo una pregunta colectiva por ejemplo en el pizarrón o verbalmente y pregunto ¿cómo la hacemos? o sea la pregunta más sencilla que decía la de hace rato la del metro voy digo si estoy hablando con chicos con niños y niñas que están comprando perdón que están aprendiendo la parte aritmética en segundo de primaria o tercero de primaria pues les puedo plantear problemas muy sencillos de la vida real y digo bueno hoy en la mañana venía en el metro me subí al metro tenía un billete de 50 pesos y me costó un boleto que costó 5 pesos y yo compré 3 cuánto me tenía que dar de cambio la cajera y eso no demanda que alguien me responda de manera individual le puedo pensar en que todo el grupo va colaborando en que todo el grupo va ayudando a plantear el problema identificar los objetos que son los distintivos para poder resolver el asunto después ya voy llegando a la conclusión progresiva de que tengo que multiplicar bueno si compré 3 boletos y cada uno costaba 5 pesos multiplico 3 por 5 y eso se lo tengo que restar a 50 entonces cuánto queda eso puede ir haciendo progresivamente sin que yo tenga que confrontar al estudiante con la dificultad y el estrés además de tener que ver una hoja con los ojos cerrados y que no voltee a ver a su compañero porque no le voy a dar una calificación porque no depende de lo que conteste en ese momento individual no obstante hay un ejercicio de aprendizaje hay otros que son un poquito más grandes más amplios que son los problemas que ya yo mencionaba que decía bueno este problema es para casa entonces a ver ustedes viven vivimos todos la escuela está metida en un barrio que tiene tantas cosas tiene tantos asuntos y entonces puedo plantear una cosa muy sencilla como de tenemos tantos focos por casa promedio ya estoy elevando el nivel del problema tantos focos por casa en promedio pues entonces la pregunta es cuántos focos tenemos aquí en toda la colonia en todo el barrio y eso es una cosa que se puede arreglar para que haya una colaboración una participación es más puedo pedir que para sacar ese promedio eso es un ejercicio muy bonito para sacar el promedio pues todos tienen que colaborar empezando con decir cuántos focos tienen en su casa entonces les digo a ver en el grupo cada uno pues tienen que reunirse tiene cada quien primero que ir a su casa contar los focos luego entre todos sacan el promedio de los focos que tienen en el grupo y luego eso lo multiplican por el número de casas de la colonia y entonces me dicen mañana cuántos focos creen que hay en toda la colonia hay muchísimas estrategias que no demandan o sea la idea es conscientemente alejarse de los cinco prejuicios de la evaluación muchas gracias Javi bueno pues no voy a profundizar más porque creo que lo has hecho magistralmente y además bueno tú eres el experto te quiero voy a agrupar agrupar algunas de las preguntas de preescolar que me parece que son muchos han preguntado sobre preescolar y bueno te planteo la cuestión que nos ofrecen muchos de los participantes dice ¿qué herramientas nos sugiere para hacer un diagnóstico y evaluación en preescolar y cómo deben ser evaluados los más pequeños? bueno la educación inicial tiene todas sus peculiaridades hay muchísimos estudios que coinciden en que la educación preescolar es quizá la más importante de todos los grados escolares porque ahí es donde se verifican los primeros aprendizajes esenciales que preparan para seguir aprendiendo hay algunos instrumentos de evaluación desde luego son diagnósticos no tiene sentido evaluar a un niño o una niña de 3 4 años para la educación inicial de 5 para el preescolar para los que no están en México el preescolar es el el primer año de la educación propiamente formal que es obligatoria acá en México para ir a la a la educación primaria pero que todavía no aborda digamos aprendizajes como en la primaria pero que ya los prepara y que por tanto ahí todavía tienen que evaluarse cosas bueno en todos lados deberíamos ya evaluar cosas socioemocionales pero las habilidades socioemocionales pues no tenemos todavía esta este gran paraguas ¿no? que logra acomodar que tanto de lo socioemocional podemos ver en cada etapa pero en la parte ya digamos más de los de lo marcado curricularmente ahí todavía tiene que haber una conjugación entre lo que va ocurriendo en sistema de alfabetización ¿no? o sea lo que va ocurriendo por otro lado lo que va ocurriendo en términos de la lógica del pensamiento de las de los factores digamos como que van preparando la mente para el aprendizaje formal desde luego el currículum es muy amplio en eso pero tiene unas unos destinos de aprendizaje muy específicos y todavía se tiene que observar que haya que se verifiquen digamos la adecuada coordinación sí como TRIs que hayan ciertos espacios que nos permitan indicar si alguno de los como estamos hablando de diagnóstico recuerden que muchos niños pasan desapercibidos por sus padres o no son atendidos adecuadamente por sus padres ante algunas cuestiones algunas condiciones que parecen no ser tan evidentes sobre todo cuando estamos en situaciones de vulnerabilidad y que es importante verificar o sea cuando un niño presenta problemas de visuales por ejemplo y pues lo único que necesita es que le hagan un buen diagnóstico de la capacidad visual pero que eso le complica muchas cosas o problemas más severos como podría ser autismo o podrían ser otro tipo de situaciones que no permitan y que estén pues contrarrestando el aprendizaje pero por situaciones más sistémicas entonces el asunto de la educación preescolar es sobre todo un asunto que no se puede que debe usarse el aprendizaje de manera colectiva para diagnosticar individualmente desde luego debemos prescindir absolutamente de situaciones escritas pero lo que sí podemos hacer es obras colectivas o sea podemos poner a los niños de 5 años con hojas o con actividades donde manipulen herramientas como pinceles lápices crayones y otras situaciones y hagan figuras imiten cosas vean con nosotros colectivamente y veamos en qué nivel pueden hacerlo y ellos ni se enteran que los estamos evaluando si son más chiquitos de 3 o 4 años pues todavía estamos en la parte motriz o psicomotriz entonces tenemos la psicomotricidad fina la gruesa podemos ponerlos a hacer diferentes ejercicios de interacción mano pie objeto caminar reconocer colores reconocer dimensiones profundidad cuestiones de rotación o de digamos de dimensionalidad que podríamos revisar con ellos y que podríamos ir viendo sin que ellos sepan y se enteren que los estamos evaluando la idea de la evaluación de tipo diagnóstica y formativa si pudiéramos darle una característica que nos hiciera acordarnos cuando se nos olvida qué características debe tener es tratemos de que se vean lo menos de que nuestros estudiantes noten lo menos que los estamos evaluando que no se sientan que están evaluados y así de esa manera cuando ya se enteran que están siendo evaluados o cuando ya saben ahorita nos están evaluando no sienten el estrés propio de la evaluación o que yo diría que la mayor parte es el estrés de la calificación o de la vergüenza de no hacerlo bien muy bien muchas gracias Javi mira voy a aprovechar que ya hablamos de que ya tocaste el tema de preescolar si te parece y te planteo la siguiente pregunta en dónde podemos encontrar ejemplos de test para la evaluación formativa que sean de preescolar bueno esos son bien difíciles porque el test per se no es lo más importante lo que hay es notas metodológicas y no sé si las podemos escribir pero ustedes vieron ahí que en la presentación venía mi mi twitter y nosotros donde yo trabajo tenemos una especialista que se dedica específicamente a evaluación en el área de educación inicial es experto en educación inicial y lo que la voy a comprometer públicamente es a que nos ayude a darnos unas directrices seguramente nos está escuchando que nos dé unas directrices para elementos de evaluación y por qué digo que el test solo no es suficiente porque de nuevo el test como estamos acostumbrados a que nos digan lo tiene bien o lo tiene mal como estos no van a calificar deben estar graduados entonces hay que aprender a hacer como a usar el instrumento a usar las preguntas a luego observar porque nosotros los instrumentos que tenemos que son de educación inicial en realidad no son aunque si entregan un nivel de diagnóstico y un nivel de desempeño o nivel de logro no entregan un numerito pero lo más importante es que se hace con los resultados de la evaluación la evaluación en sí nunca puede ser un fin lo que tiene que ser es un medio para mejorar lo que estamos evaluando entonces lo que hay que aprender con este test es que el test no es lo que sirve en sí sino qué hacer con el nivel de logro o el nivel en el que se ubica el niño o la niña y cuáles son las estrategias didácticas estrategias que hay que implementar para que ese niño si salió en un nivel bajo suba o sea mejore y eso es lo importante entonces hay que aprender a usar el test combinado con la metodología o con las acciones que se llevan a cabo propiamente en el aula de hecho les puedo adelantar que esos instrumentos los conoce solamente el docente los conoce la familia pero los niños ni se enteran nunca que están siendo evaluados uno les pone ciertas actividades y luego uno va vigilando y una prueba que en realidad es un instrumento pero que no es escrito uno que digamos de 30 actividades diferentes pues uno se tarda unos 15 días en llenar el test entonces pone la actividad y luego apunta para cada niño en qué nivel de desempeño se está ubicando entonces uno puede tardarse dos semanas evaluando pero no es dos semanas que no hace nada no, es dos semanas aprendiendo dos semanas haciendo actividades dos semanas haciendo cosas y al final de esas dos semanas además de que aprendieron e hicieron actividades y fueron cumpliendo el programa además tener este diagnóstico de los niveles y que bueno son cinco dimensiones y demás pero se los vamos a poner este les invito ya le comprometí a mi colega a Belén Carmona para que ella pueda darnos algunas directrices sobre cómo son esos test pero además cuáles son las acciones que se articulan con los resultados de la evaluación entonces eso ya lo colgaremos en la agencia y bueno ahí se pueden remitir y ya les ponemos ahí el link para que se tarda en subirlo ¿está bien? Ayúdame por favor si te parece podemos publicar a toda la audiencia les podemos hacer una publicación ¿por qué no me ayudas con tu Twitter? que lo mencionabas tú al inicio de esta respuesta si me no, díctamelo yo ahorita lo escribo directamente y hago el enuncio de hecho estaba al pie de la presentación pero a ver ¿qué hice aquí? a ver es arroba Harvey arroba Harvey ajá ajá y corrido con E mayúscula evalúa con E mayúscula evalúa Harvey evalúa arroba Harvey evalúa ok perfecto lo he publicado lo he puesto como un anuncio para que toda la audiencia lo pueda ver y desde este momento te puedan seguir bueno seguimos con las preguntas muchas gracias muy interesante seguimos con las preguntas dice me encanta el planteamiento de los aprendizajes simulados ¿podría profundizar más en ello? bueno claro de hecho hay ustedes seguramente como docentes pues han tenido interacciones con algunas evaluaciones nacionales o no en la que hay una serie de preguntas que son así bien operativas tipo muchas de las preguntas que se hacen en los exámenes estandarizados que son así como les llaman los les llamamos de confusión múltiple ¿no? y que junto con las de confusión múltiple además vienen dados así como de adivinanza o en las que son elementos que son muy descriptivos de la pregunta más difícil o más rebuscada del libro para el que fue a todas las clases y se leyó el libro completo todas esas son ejemplos de los aprendizajes simulados porque normalmente un aprendizaje se evidencia a través de la secuencia de pasos de conocimiento de razonamiento o de evocación de cosas que han pasado por la experiencia entonces cuando uno memoriza algo digamos una de las comunes es ¿a quién le han preguntado alguna vez la fórmula de la chicharronera? no sé si todos la conocen pero la chicharronera es como una ecuación así grandota para sacar para encontrar las raíces de un binomio ¿no? de un binomio cuadrado y claro aprendérsela de memoria es la única manera porque es una ecuación espantosa la enseñan creo que en la secundaria o en el bachillerato pero pero es una ecuación que no le sirve a nadie que nunca le va a servir a nadie que no se dedique a matemáticas pero sobre todo que no tiene un sentido útil y entonces ahí el aprendizaje simulado es aprenderse la ecuación a la mala o una cosa más sencilla aprenderse la diagonal porque la diagonal de las teles es la medida de cuánto mide en pulgadas una televisión que proviene pues del teorema de Pitágoras ¿no? y que uno dice pero ¿por qué? o sea ¿por qué no me dicen cuánto mide de ancho y de largo que es lo que todo el mundo sabe? y porque a nadie se nos queda en la mente que hay una relación entre la diagonal y ese ancho y largo y entonces pues todas esas cosas que todos aprobamos ¿no? todos los que estamos aquí en la audiencia alguna vez aprobamos ese conocimiento nos lo examinaron mediante un examen escrito y lo dimos por bueno la mayoría de nosotros y nadie nos acordamos bueno yo más o menos pero me acuerdo porque acabo de resolver un problema y uno diría esto no me lo pudieron haber enseñado de una forma en la que no se simulara que yo aprendía y luego yo simulaba que había aprendido ante el docente y los dos nos engañábamos mutuamente a poner una calificación entonces contextualizar no es suficiente hay que tomar problemas de la vida real para hacer que el aprendizaje sea auténtico y lograr que el aprendizaje sea auténtico a la vez implica despojarse de toda la simulación aprender un proceso social no voy a salir de la matemática voy a pasar a la historia aprender un proceso social no tiene nada que ver con aprenderse el día y la fecha en la que pasó algo y si me voy entonces a la ciencia pues a ver que los virus existen y cómo se transmiten y ponerlo en práctica en mi limpieza diaria y en mi en mi cuidado diario para que ahora no minimice la posibilidad de tomar una nueva infección o de que me pueda yo interactuar con el COVID de una manera que no quiero pues es importante pero es un aprendizaje real creer que que lo que aprendo en la escuela no me va a servir para la vida es algo que se ha instalado en el sistema educativo mexicano hay encuestas que señalan por ejemplo en la educación media superior que los estudiantes la mayoría de los estudiantes no cree que lo que aprenden les va a servir para la vida ¿cómo voy a poder entusiasmarme en esa edad tan complicada que es cuando ingreso a la educación media superior al bachillerato todo lo que me interesa aprender ahí y además creo que lo que me enseñan los profesores el 90% de los estudiantes creen que no van no les va a servir para la vida real ¿cómo les mantengo en la escuela? ¿cómo les entusiasmo con la educación? pero en cambio si yo todos los ejemplos científicos los remito a la vida real los ejemplos de la matemática los remito al sistema financiero al sistema económico al sistema de los procesos cotidianos de la estadística de la cotidianidad de contar cuántos enfermos van en el COVID y cuántos muertos y por qué las relaciones del sistema centinela no son posibles con el número de muertos que hay por tanto alguien se equivocó todo eso es importante y es lo que pasa a diario es lo que se puede leer en las noticias y entonces puedo fomentar una actitud de conocimiento de aprendizaje y de aplicación en el contexto de la vida real eso es muy importante entonces evitar la simulación del aprendizaje comienza con en el aula quiero decir comienza con el docente que no simule casos que son inverosímiles en la vida real muy bien muchas gracias Harvey voy a la siguiente pregunta ya estamos más un poco más arriba de la hora ya llevamos una hora diez minutos y todavía nos quedan algunas preguntas por delante vamos a ver si podemos simplificar algunas para conjuntarlas este y que no nos no nos extendamos ya muchísimo más porque bueno pues el tiempo el tiempo apremio dice la siguiente pregunta ¿cómo trabajar una evaluación formativa y sistemática en una propuesta híbrida? bueno no estoy muy claro de si la por híbrido nos referimos a reunir evaluaciones propiamente digamos de certificación con las formativas o si se refiere a la híbrida con la formativa digamos con una sumativa que es más o menos lo mismo pero no exactamente igual en todo caso me voy a referir a las dos a ver la evaluación formativa nos tiene que ayudar a hacer la mayor cantidad nos tiene que ayudar a generar la mayor cantidad de información para generar las mejores estrategias pedagógicas para lograr el aprendizaje eso es un trabajo cotidiano y es secuencial lo vamos llevando a lo largo del año y que mejor que empiece como debe empezar todo con un buen principio la evaluación sumativa la evaluación que se hace a final del ciclo o a finales de ciertos ciclos porque hay que asentar calificaciones deben alinearse deben estar alineadas significa deben ser congruentes y consistentes con las evaluaciones formativas y con los contenidos porque si no carece de sentido ni modo que yo para asentar una calificación evalúe de un nivel y de un contenido y que la formativa sea de otro tipo eso no tendría ni sentido de justicia ni sentido práctico pero deben ser coordinadas muy bien idealmente las evaluaciones o los instrumentos que usamos para la evaluación formativa nos deberían llevar y entregar digamos déjenme lo digo medio romántico deberían llevar de la mano a todos los estudiantes y entregarlos listos a todos para que cuando afronten la evaluación sumativa puedan naturalmente hacer un buen desempeño eso es la parte ideal y de hecho eso es lo que se pone en algunos programas de por ejemplo de posgrado donde se puede tener mayor control pues hacen preparan una serie de actividades de controles de tareas de reforzamiento y de todo y muchas universidades también para lograr que ese estudiante después cuando ya no sea su estudiante y se vaya a certificar a otro lado ya sea en instrumentos internacionales en otros lugares o en exámenes generales pues tengan naturalmente un buen desempeño porque el sistema está alineado para ese fin entonces aquí bueno pues tenemos claridad en el sistema formal tenemos un currículum tenemos los momentos de evaluación sumativa tenemos la parte de los objetivos específicos y generales del currículum tanto del que está digamos descrito como de algunas cosas ocultas por lo tanto suena que mi labor otra vez no como jurado sino como entrenador pues es preparar a todo mi equipo de estudiantes que son también mis colegas en el aula que cooperan conmigo que todos nos enfocamos en lo mismo para llegar todos juntos como equipo ante ese jurado que a veces nos toca hacer el mismo jurado pero que que nuestra labor sea más de entrenador para dejarlos listos bien me gustaría gracias Javi me gustaría complementar la pregunta porque nos dice Judit Castañeda lo híbrido es cuando tenemos a la mitad de los alumnos en casa y la otra mitad en la escuela como resultado de la nueva normalidad ok entonces no contesté para nada pero bueno ya me aproveché con la otra pregunta mire cuando tengamos el sistema de todavía no es muy claro o sea hay muchas ideas pero la verdad la verdad es que yo creo que todavía va a haber algunas adecuaciones ahora el sistema de evaluación formativa igual que el sumativo aplica lo mismo para todos porque lo que vamos a hacer es una rotación de estudiantes no es que vamos a tener unos en casa y otros en la escuela entonces el mismo sistema diagnóstico aplica genéricamente para todos nuestros estudiantes recordemos que son nuestros chicos que están en el equipo entonces si yo soy el entrenador y todos estamos en el equipo pues todos deben entrenar unos más otros menos porque unos estarán más fortalecidos que otros pero todos van a la misma meta todos van a aprender lo mismo todos tienen que desarrollar los esenciales y como eso es necesario que las estrategias de rotación de los estudiantes dentro y fuera del área digamos designada para el aprendizaje formal pues participen de las mismas actividades lo mismo de las tareas lo mismo de otras labores entonces lo que se trata es de extender el sistema diagnóstico para llevarlo más allá del aula y que no dependan de que estén acá y vean cómo es fácil se nos quitarán los miedos si la evaluación no va a tener calificación pues se me va a quitar el miedo y a los estudiantes de que copien a mí de que me copien y al estudiante que esa preocupación y entonces puedo fomentar un aprendizaje más colaborativo los que están fuera del aula pueden compartir cómo le hacen el día que no fueron al aula y viceversa cómo atendieron las tareas cómo le hicieron con las dificultades de conectividad y demás el sistema híbrido en realidad lo único que va a hacer es ponernos ante la oportunidad pero también el desafío de hacer que la autonomía sea el principal motor y no la tecnología del aprendizaje en los próximos años muy bien muchas gracias Javi si te parece vamos con tres preguntas más para poder cerrar la sesión ya como te decía vamos sobre la hora la verdad es que nos podríamos quedar cuatro o cinco horas haciéndote preguntas nada más para que te hagas una idea llevamos ya más de cien preguntas realizadas he tratado de agrupar algunas de ellas pero bueno si te parece para ir cerrando y lo que te propongo y le propongo a la audiencia es que te vamos a compartir esta batería de preguntas porque algunas quedarán sin responder y como ya tiene la audiencia tu twitter pues te pueden seguir realizando preguntas y a lo mejor tú en tu twitter poder ir respondiendo estas cuestiones que vimos el día de hoy para que la gente tenga la posibilidad de además de seguirte pues tener respuesta a las preguntas que se realizaron hoy porque en verdad nos podríamos quedar aquí el resto de la tarde sin ningún problema respondiendo entonces te realizo tres preguntas más ¿cómo realizar el proceso evaluativo cuando las clases son en línea usando whatsapp por ejemplo? sí sin duda depende del nivel educativo ya sé que todo mundo tiene casi todo mundo porque tenemos que ser justos y cuando decimos todo mundo estamos hablando de la parte urbana conectada y demás pero que digamos a partir de cierta edad ya todo mundo tiene un dispositivo digital o electrónico para interactuar es algo que eventualmente va a ocurrir el whatsapp es una herramienta muy generosa porque uno lo usa inmediatamente sabemos que por ejemplo en México tenemos la plataforma que está usando el gobierno federal de Google que es muy buena pero dado que no tenemos las tensiones de que sea salvo que vayamos a una actividad por ejemplo de un minuto a veces no tenemos la tensión de poner un tiempo definido y si nos alejamos otra vez de los prejuicios y los vemos así como si fueran los males entonces como no necesita poner calificación no necesita cuidar algunos detalles y el trabajo como ya decía por ejemplo puede ser colaborativo así que yo decía que permite mucho adaptar la evaluación colaborativa y este con un sentido formativo permite que uno use los recursos que tiene a la mano o sea yo podría dejar la tarea hoy por ejemplo decirles a todos bueno la tarea es que somos 15 en el grupo pero yo tengo 30 alumnos entonces este problema se va a partir de esta manera y le voy a dejar a 15 ahorita esta parte de la tarea y a los otros 15 la otra y una parte más interesante es que ellos resuelvan cómo van a comunicarse para encontrar una solución colectiva otra después es que claro yo puedo usar el whatsapp desde luego el whatsapp descontado que sí pero otra es que yo puedo usar otra vez un planteamiento colectivo y pedir de ese planteamiento colectivo después de una discusión que de manera individual uno a uno por la vía que la vía no es importante whatsapp mail un sistema propio muchas escuelas sobre todo privadas tienen sus propios sistemas de desarrollo que les acercan a los estudiantes y que ya lo tenían desde antes de la pandemia pueden pedir que los estudiantes les contesten en el momento es más hay sistemas a nivel nacional que evalúan a sus estudiantes mandándoles preguntas por algún dispositivo el que sea pero es la misma aplicación y en el que le dicen usted tiene dos horas para contestar por aquí contestan por ahí y las preguntas se distribuyen automáticamente a todas las respuestas se distribuyen de manera anónima pero todas las respuestas a todo el grupo entonces yo puedo decir estas son las 30 respuestas que se dieron y e incluir una respuesta que sea por ejemplo la respuesta ideal y pedirles de nuevo una segunda evaluación digo la primera fue que me dieran la respuesta la segunda pregunta la segunda evaluación es que ahora me digan de las 30 preguntas más una que es la ideal de esas 31 preguntas cuál es la respuesta adecuada la más precisa o la ideal entonces hay un sistema de retroalimentación porque pueden primero mandar su respuesta así digamos absoluta luego tienen una información de 30 respuestas y podrán reconocer cuál se parece la suya y cuál no y luego van a valorar su propia respuesta con respecto a otras respuestas y pueden recalibrar su respuesta y en eso hay un aprendizaje tremendo el mecanismo es lo de menos lo decía hace rato yo creo que en los próximos años la diferencia en términos de qué escuelas qué áreas qué estados y qué países van a aprender más y cuáles se van a quedar más atrás va a ser una función más de la autonomía y de la creatividad de lo que ocurre en la comunidad escolar que propiamente de la tecnología así como creíamos que la tecnología iba a sustituir o algunos decían yo no lo creía pero algunos decían no la tecnología va a sustituir lo que ocurre en el aula y ya vimos que no la tecnología no va a resolver nada por sí va a ser la creatividad y la autonomía de la comunidad escolar la que logra resolver los asuntos para seguir aprendiendo muy bien muchas gracias por aquí alguien nos pregunta dice no cuento con twitter cómo puedo seguir a harvey al ponente tienes algún otro medio para que te puedan seguir facebook algo así tengo facebook y lo que no me acuerdo es de cómo se llama en la cuenta pero te la pongo en un ratito muy bien claro que sí bueno no te preocupes va la siguiente pregunta gracias y voy a unir las dos preguntas dice la pregunta cómo ayudar a conocer a los estudiantes sus limitaciones y alguna recomendación específica sobre la evaluación cuando se trabaja con alumnos con barreras de aprendizaje en este caso espectro autista bueno la segunda parte de la pregunta está más complicada porque demanda un diagnóstico previo y tiene que trabajarse con base en el diagnóstico previo todos los barreras de aprendizaje son sorteables se necesita cierto nivel de especialidad en ello yo no soy especialista pero trabajo con especialistas en ello y por ejemplo en el caso voy a hablar del autismo que además mi sobrino tiene autismo también y ahora ha estado aprendiendo de manera más acelerada pero el asunto es que puede necesitamos un diagnóstico antes de nosotros diagnosticar que nos diga cuáles son los elementos que constituyen la barrera porque hay veces las etiquetas así como autismo no autismo pues no nos dicen mucho y no nos permite comprender cuáles son las estrategias más adecuadas si no tenemos el otro diagnóstico entonces cuando lo que no debemos perder de vista y esto tal vez es una de mis sugerencias más generalizadas es que no importa qué barreras de aprendizaje tengan nuestros estudiantes todos pueden aprender y todos tienen el derecho de desarrollar los aprendizajes esenciales entonces si en el desarrollo de los niños y de las niñas con o sin barreras de aprendizaje porque hay muchísimas barreras también hay barreras que pueden ser culturales si en ellas no se logra asimilar tanto por parte de las familias como parte de los estudiantes como nosotros como docentes que todos tenemos los mismos derechos y que eso implica el mismo derecho de aprender y de aprender con la misma calidad y con el mismo nivel de profundidad y que si entonces eso demanda que pongamos más esfuerzo más tiempo más todo pues hay que hacerlo porque todos tienen el derecho y eso significa que hay que garantizar el derecho y por tanto pues con un niño por ejemplo que tiene espectro de autismo pues hay que ir y revisar su diagnóstico y si lo tengo en una escuela que es por ejemplo de manera en el sistema en un ciclo escolar regular pues tengo que hacer más esfuerzos desde luego pero él tiene que llegar a los mismos aprendizajes esenciales que todos y eso implica todavía un seguimiento más secuencial un trabajo más más profundo y yo sé que bueno estamos a veces copados de tiempo y entonces ahí lo que yo sugiero es hablar con la familia hablar con el director por ejemplo escolar y decirle oye estoy teniendo una carga académica mayor con este con este espacio así que pues te pido que me ayudes y que eso que me ayudes signifique enfocar los esfuerzos con este espacio con este espacio